Voy a pedir ahora a nuestros visitantes a nos acompañar en la lectura. Muchas gracias. Buenos días. Quiero, ante todo, agradecer la invitación que ATL me ha hecho por intermedio de Justicia por Colombia y, de antemano, hacerles saber que valoramos mucho la solidaridad que en este momento estamos recibiendo de los sindicalistas ingleses y especialmente de los maestros docentes ingleses. Buenas tardes a todos. Primero, quiero agradecer a la ATL por la invitación de estar aquí hoy, que me hicieron a la Justicia de Colombia, y también, por favor de los profesores colombianos, agradecerles por su solidaridad que nos han mostrado. Quiero contarles, en este tiempo, lo que está sucediendo en Colombia y lo que es hoy la tragedia humanitaria por la que está atravesando el sindicalismo y los maestros colombianos. So, I'd like to just explain to you a little bit about what's going on in Colombia today and the humanitarian tragedy that's occurring for trade unionists and, in particular, for we decided to continue to keep in contact with that society, what doesn't happen with the other professions. And that makes us very sensitive to the problems of the society. So, as teachers, we play a fundamental role in civil society. We've been engaged in society since we were students, at school, at university or further education. And then, as teachers, we're always acutely aware of the problems that the rest of society has. When I was 16 years old and I was in fourth level of secondary in a region of my country, we had a lot of people who do not believe in their lives and sent them, due to a few And then, as teachers who live in the in- chesedined office, they had to personalize the house of my teachers, when I was in a-cham working at a school, they had to have And after I was in a-cham, I was in an-cham, I was in a-cham, I was in a-cham, I was I was in a-cham, but like, I was in the-cham, I was in one-cham and I was in a-cham! I was in a-cham, because I was in a short-cham, I was opened a month and I was in a crowd of En ese momento no entendía qué pasaba, por qué un profesor que era tan bueno, que nos acompañaba, que nos orientaba, era asesinado. Y ahí empezó, digamos, un descubrimiento terrorífico, que es entender que en Colombia los sindicalistas y los maestros eran asesinados, especialmente aquellos que mostraban una opinión crítica frente a la pobreza, frente a la desigualdad social y frente a la injusticia y la impunidad. Y también empezó otra parte de la tragedia. La tragedia de los maestros y de los estudiantes colombianos, que fue el desplazamiento. A raíz de la profundización de la guerra sucia y demás asesinatos de profesores y estudiantes, me tocó salir hacia otra región, hacia Cartagena, en donde pude terminar mis estudios de secundaria, pero también me tocó seguir viendo cómo asesinaban estudiantes, profesores y dirigentes sindicales. Y en ese momento también, muchos profesores y estudiantes comenzaron a ser forcibamente desplazados de sus hogares, porque estaban asesinados por ser muertos. Yo fui forzada a dejar la área donde estaba, de repente después de que mi profesor fue matado, y tuve que ir y terminar mi escuela secundaria en otra ciudad. Y luego vi, nuevamente, muchos de mis estudiantes que fueron muertos, y muchos profesores también fueron matados. Terminé mis estudios de secundaria y fui a estudiar en la universidad en Barranquilla. Y la situación no cambiaba, al contrario, empeoraba, y me tocaba, siendo estudiante universitario, ver cómo asesinaban a los dirigentes, a los profesores dirigentes del sindicato de profesores universitarios, y cómo asesinaban a varios de mis compañeros en medio de la protesta y del trabajo por la denuncia de la crisis humanitaria. En vista de la situación grave de seguridad, en la que me encontraba en Barranquilla, me tocó salir desplazado hacia Bogotá, en donde logré terminar mis estudios universitarios y graduarme de licenciado en ciencias sociales de la universidad, en medio de las dificultades y en medio, ya no solamente de los asesinatos de dirigentes sindicales, sino también testigo de los asesinatos de senadores de la oposición como Manuel Cepeda Vargas, defensores de derechos humanos como Jorge Ortega, el encarcelamiento de docentes como Jairo Soledad, como muchos más. Y me hice profesor, pero a la vez tuve que hacerme activista de derechos humanos para poder enfrentar esta tragedia sobre los profesores. So I was forced to leave once again, and I had to go to Bogotá, to the capital, where I finished my degree and I graduated with a social sciences degree. Many trade unionists have been murdered, many teachers have been assassinated, and also any politicians or senators who speak out about the situation, such as Senator Manuel Cepeda, human rights defenders such as Jorge Ortega, and I've also seen how so many teachers have been imprisoned in Colombia. Jairo Soledad, one of my colleagues, was imprisoned recently. So I became a teacher when I graduated, but I've always been a human rights activist as well to try and defend teachers and defend and complain about what's going on. Y esta historia que les he contado, que es una historia personal, pero también una historia muy vinculada al desarrollo de la política en Colombia y de lo que está pasando en Colombia. Y podría decirse que es una historia muy individual, pero realmente es la historia de muchos jóvenes colombianos que han tenido que crecer, formarse y ser profesionales en medio de un conflicto que cada día cobra muchas más vidas de gente muy buena y de gente sindicalista y docentes. So you could think that this is just my personal story, just the story of one individual, but this is the story of so many young people, so many people have had to grow up in the midst of this conflict, and so many teachers have had to suffer the same things that I've suffered and that colleagues have suffered.